Este es Vero. Vero, Vero, Vero. La nueva cera que uso se llama... Vero, Vero, Vero. Pero debería llamarse Cuesta Menos, porque es balanceada aquí y acá, y se llama... Vero, Vero, Vero. El brillo que cuesta menos se llama... Vero, Vero, Vero. Y Cuesta Menos Dinero, pero se llama... Vero, Vero, Vero. ¿Concuerda conmigo en que se debería llamar Cuesta Menos? Vero, el brillo que cuesta menos. Cuesta menos menos. Vero, Vero.